Sí, él, lo recordás, lo detuvieron, es el hombre que destrozó un colectivo a barretazos en Recoleta y defendió a su accionar. Claro, hablamos con él ese día, pero ¿lo detuvieron por ese incidente? No, tuvo otro episodio peligroso. El hombre, él, que estaba siendo vigilado, según las autoridades, después de este ataque, fue apresado por realizar maniobras peligrosas múltiples y transitar en los carriles exclusivos de transporte público en las calles Avenidas Callao y Córdoba de Capital Federal. Claro, y cuando lo identificaron, no tenía documentos del auto que manejaba y tampoco tenía seguro. Se le labró un acta por infracción al artículo 193 bis del Código Penal que habla de conducción peligrosa. El papá del detenido habló con nosotros. ¿Imaginás? ¿Lo defendió? No, reveló una dramática historia que renueva la polémica por la ley de salud mental. El año pasado, su auto también sufrió las consecuencias de un ataque de ira de Alejandro, del de los barretazos. Lamentablemente, Alejandro es mi hijo y hemos tenido bastantes problemas de separación con la madre y el chico necesita ayuda porque ha tenido varios, un brote psicótico, producto de la desidia judicial. Él, realmente, él es una víctima del sistema. Yo he tratado de criarlo, pero bueno, he estado muy, muy empantanado con los expedientes judiciales durante prácticamente toda su vida y no me han dejado criarlo. Y bueno, él es el producto de la crianza salvaje, por decirlo de alguna manera, por parte de su madre y por parte del sistema judicial. Que no, insisto, no me han dejado criarlo. ¿Cuando viste las imágenes de Alejandro rompiendo el parabrisas del colectivo, qué sentí? No, la verdad es que me sentí muy triste, muy triste, muy mal, porque digo, pobre chico, tuvo un brote psicótico, tuvo que haber estado ahí y él necesita, necesita un tratamiento psiquiátrico normal, o sea, no muy profundo, pero necesita un tratamiento que conmigo lo estaba haciendo, pero bueno, en determinados momentos no lo quiso hacer más y bueno, por la nueva ley esta de temas de los psicólogos en internación, no se puede hacer absolutamente nada si él no quiere. Entonces, lamentablemente él va a seguir así sin nadie lo ayuda. Y necesito que nos ayuden, con toda la familia que nos queda todavía, que nos ayuden a poderlo rescatar. La chico todavía se puede rescatar. Como padre, ¿qué sentís? Y me siento mal porque no me doy cuenta que la vida de él pudo haber sido de otra manera y no fue. Entonces yo en cierta manera me siento un poco culpable porque sí, bueno, no lo pude rescatar a tiempo porque a lo mejor si no se me hubiera agarrado la breja y me hubiera ido a otro país, la cosa hubiera sido distinta. Pero la situación de él hubiera sido también distinta. O sea, son cosas que son situaciones que uno no las puede manejar, pero bueno, la verdad me siento mal y deseo, deseo fervientemente que lo pueda recuperarlo y poder que haga un ligero tratamiento que no necesita.